Y mucha atención si usted está interesado en entrar a estudiar porque hasta el 28 de junio no hay plazo para que las personas se inscriban a nuevos proyectos y programas agro que está ofertando el SENA Clentulua. El SENA a nivel nacional tiene tres nuevas ofertas académicas en el programa Agropecuaria Diferencial en Tecnología. Para tal fin el Centro Latinoamericano de Especies Menores tiene la posibilidad de ofertar para nuestro caso tres tecnologías, a saber son tecnología en gestión de empresas agropecuarias, tecnología en producción de especies menores y tecnología en producción agropecuaria ecológica. Para optar por cualquiera de estas tecnologías se hace necesario, por supuesto, haber optado por el bachillerato, debe haber cursado y aprobado el grado 11 de bachillerato. El coordinador de formación del SENA Clentulua, John Fernando Villada, dio a conocer los requisitos y duración de estos tres nuevos programas ofertados. El curso de tecnólogo, cualquier curso de tecnólogo del SENA tiene una duración de 18 meses teórico-prácticas y la formación se hará fundamentalmente en el Centro Latinoamericano de Especies Menores en la salida hacia UGA y los requisitos para esta tecnología es ser bachiller, haber presentado las pruebas de estado y por supuesto tener toda la voluntad de desarrollar su trabajo en el área agrícola y pecuaria. Aparte de los programas de tecnología, también se abrieron programas de especialización tecnológica. Sí, efectivamente el SENA tiene dispuestas unas especializaciones tecnológicas, en total son cuatro especializaciones tecnológicas que son de gestión de asistencia técnica agropecuaria, en producción de consumo sostenible, en implementación de buenas prácticas agropecuarias. Estas especializaciones tecnológicas fundamentalmente son ofertadas para personas que tienen el grado de tecnólogo o que en su efecto son profesionales universitarios. Las personas interesadas pueden iniciar el proceso de inscripción a través de la página web www.senasofiaplus.edu.co o al teléfono 224-4330 ext. 23864.